Muy buenas gente, en esta ocasión les traigo un video un poco diferente Como verán estoy acá afuera Me da un poco de vergüenza porque estoy gritando mas o menos Y todo el mundo me puede escuchar hacer esto Hoy vamos a hacer 10 jueguitos Osea suena repete pero Para mi 10 jueguitos es algo que nunca logre Mi máximo son 6 Así que si nos va bien vemos Tal vez hagamos mas Vale, intento uno 1 2 3 10 Bueno eso fue bastante facil Acabo de ver la grabación, estoy mas duro que una roca Pero no se, vamos por lo Ehh Un intermedio, vamos por 15 Vamos por 15 Creo que Los 10 Los hicimos en 3 intentos Fácil Pensé que iba a estar toda la tarde Intento 1 Intento 2 Intento 3 Intento 3 Intento 4 Intento 4 Imposible 15 10 10 12 Intento 12 12 Ahora vas a abrir Bueno supongo que fue un golpe de suerte la anterior, vamos a intentar hacer 10 de vuelta porque claramente no puede ir por 15 Llegamos a 12, un nuevo record ¡Suscríbete al canal! No sé si se puede apreciar ahí lo mucho que me esforcé Recién me acabo de duchar pero como tengo que salir, en un rato me voy a tener que duchar de vuelta Pero no sin antes, fue un último esfuerzo ¡Si! ¡Dice! 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 Hola gente lo dejamos acá, gracias por ver No olviden likear y suscribirse, se denme en Instagram y chat Twitch ¡Nos vemos en la próxima! ¡Syscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina